La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos perdido buenas decisiones. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. La primera vez que tomamos un avión, las tres, nunca hemos dejado en aquel. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!